El señor Lazo ha sido declarado culpable, culpable de haber cometido una contravención de cuarta clase, de haber proferido actos en descrédito de mis defendidos y en desondra de los mismos. Y sería impuesto una pena no privativa de la libertad, porque nosotros también lo hemos pedido en ese sentido, pues insisto, nuestra única y fundamental aspiración fue siempre que se reivindique la verdad, que se determine que sus afirmaciones fueron mentirosas y desondrosas. Y eso es lo que ha quedado claramente establecido. ¿Cuál es la sanción? Me ratifico en lo que dije en aquel video publicado en mi cuenta de Twitter el 8 de julio del 2016. Me ratifico porque es una información absolutamente veraz. Me ratifico en lo dicho y rechazo este fallo corregista. ¡Viva la libertad! 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 Gracias por ver el video.